General de Empresas de Seguridad Privada, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública, tenemos un reporte que están dadas de alta, 247 empresas con permiso para gestar servicio. De estas, 10 tienen portación de armas, tienen permiso para reportar. Tiene un total de 7.085 elementos registrados, de acuerdo a esta información. Esto es lo que yo te puedo decir de lo que se tiene de manera regular. Se hacen operativos a través de distintas actividades que se llevan a cabo de una manera administrativa por parte de la Dirección General que te acabo de mencionar. Y para ello se han revocado 16 permisos a empresas que no cumplieron con los lineamientos específicos. Asimismo, dos más que cumplieron con los requisitos se volvieron a autorizar su licenciamiento y cinco se encuentran sus pedidas con los lineamientos. Bajo este esquema es importante que podamos llevar a cabo la denuncia o la noticia respectiva de qué empresas son las que tienen identificados seños. Por ejemplo, nosotros hacemos un operativo para poder identificar desde el uniforme que esté debidamente registrado la cantidad de personas y sobre todo las personas que estén relacionadas. Hemos nosotros luego hecho detenciones de personas que traen o están haciendo funciones de seguridad privada y no están debidamente registradas. Esa es una problemática en la que incurren incluso en temas de información penal. Bajo este esquema, pues es importante que si estas personas están haciendo señalamiento de aproximadamente 250 empresas irregulares, cierto es que necesitamos nosotros también información para poder acercarnos a ellos, exhortarnos a que los regularicen porque también hay un procedimiento en específico. El exhorto a que se regularicen y darle un seguimiento respectivo a este tema hasta incluso para poder llevar a cabo las sanciones respectivas.